Pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar Con tu manita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque maravilloso, donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec Pequeño panda, no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec, todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte, seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda en Chapultepec Pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar Con tu manita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque maravilloso, donde yo gozo y son muy felices Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec Pequeño panda, no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec, todos queremos verte crecer Y salúdate, también deseate, seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda en Chapultepec La la la, la 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 Lala, la, la, la...